Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que la selección de México se enfrenta a la selección de Francia Crack, antes de comenzar este video, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la selección mexicana vencerá a Francia Amigos, si están buscando cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo y por internet Quédense hasta el final de este video, pero antes suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde Ver este partido inaugural de los olímpicos, quédate hasta el final de este video Y también por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde qué ciudad o país es que apoyas a la selección mexicana Y bueno amigos, partidazo histórico tendremos el día de hoy En el cual, la selección de Francia, comandada por un viejo conocido Comandada por Guignac, se enfrente a la selección de México Amigos, este partido dará inicio a las 3 pm, hora del tiempo del centro de México Y se jugará el jueves 22 de julio Ojo amigos, vayan programando sus alarmas, ya que este partido será de madrugada Amigos, rápidamente, por un lado tenemos a la selección de México Los dirigidos por el Jimmy Lozano Y buscarán borrar la imagen que dejaron en las olimpiadas pasadas En Rio 2016, ahora amigos, de la mano de Memo Ochoa Buscarán sacar el triunfo ante Francia Y además buscarán iniciar con el pie derecho Por otra parte amigos, tenemos a la selección francesa Es el equipo liderado por un viejo conocido de la Liga MX André Pierre Guignac, al igual que México, buscarán el triunfo Y bueno amigos, el partido entre México y Francia Correspondiente a las olimpiadas Podrás seguirlo por la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el canal 5 Y también va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 3 de la mañana También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Como quiera, aquí abajo en la descripción O en los comentarios, te dejaré un link Que te llevará directamente hasta ese partido Para que lo puedas disfrutar totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video